El alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, informó que este lunes 11 de abril se firmó de forma histórica el convenio de hermandad. Esto se dio entre la Municipalidad de Espello en Italia y la Municipalidad de Cotobrús. Y lo que se pretende es intercambiar ideas de trabajo, buscar financiamiento para proyectos de manejo de residuos sólidos y fomentar el turismo como actividad dinamizadora de la reactivación económica. Poder desarrollar nuestro cantón, un cantón con mucha riqueza natural, con gente muy cálida, muy amorosa, que tiene muchas raíces también, mucha relación con la gente italiana, la colonia italiana que llegó. Hemos sido defensores de esa hermandad en nuestro cantón y producto de eso fue la celebración tan bonita que realizamos para los 70 años de la llegada de los colonos italianos a Cotobrús. Nosotros tenemos muy buenas relaciones y creímos importante poder generar una hermandad con una municipalidad de Italia y hoy estamos acá para celebrar y firmar ese acuerdo de hermandad, muy contentos por esto. Durante la actividad también se aprovechó para presentar un video con todos los atractivos turísticos que tiene el cantón puntarenense. Según el jerarca municipal, seguirán trabajando para promover otras actividades que encadenen desarrollo.